Y guardavidas lo elegí en 2004 y todo surgió porque el primer curso que yo hice era socorrista en la vía pública y socorrista en el ambiente, en el agua. Y fue eso que me llevó más a ser socorrista en la vía pública, o sea, tuve presencia en un accidente y no saber no ayudar, eso, claro, eso, dije yo, bueno, chau, no, tengo que aprender. Y lo otro es, ahora están unificando el criterio de evaluación, esto también es positivo, para que haya nivel de igualdad y sobre todo que estemos más cuidados. Sí, 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 la verdad que sí, pero bueno, es un laburo que, no, no, laburo, una profesión que conlleva mucha responsabilidad, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Pasaron por la prueba? Sí, sí, pasamos, pasamos. ¿Desde cuándo son guardavidas? Yo desde el 2016, sí, sí. ¿Por qué elegís ser nuevamente guardavidas? No sé, es algo que siempre me gustó, o sea, como cuidar a la gente, me gusta el sol, la playa, así que bueno, es lo que pasa. ¿Y ahora cómo te ha ido en todas estas pruebas? Bien, bastante lindo, el agua un poquito fría, pero después pasamos todo. ¿Qué seguís pasando por la instancia de revalidación? Sí, una exportación y obviamente que por ahí muchos de nosotros hacemos la diferencia a lo que es en temporada de verano, viste. ¿Se aprovecha la temporada en cuanto al trabajo? En cuanto a aclarar, por ahí a juntar un poco más de plata y esas cosas como para proyectar a futuro. Uno lo tiene que sentir y sobre todo de carga con mucha responsabilidad. Tal cual, porque esto no es solamente venir y rendir, sino que después durante el año también hay una responsabilidad sobre esto, sobre lo que es ser guardavidas y seguir entrenando. ¿Cuándo son guardavidas ustedes? Hace cinco años, este es el sexto que vamos a laburar. ¿Por qué eligen nuevamente pasar por esta instancia o ser nuevamente guardavidas? Y la verdad, además de que hay una salida laboral que por ahí se necesita, soy profe de educación física también. Nos gusta estar atentos, trabajamos, en mi caso trabajo en un camping todos los años, por ahí un trabajo de tres meses, pero con esperanza de que pueda ser una salida laboral anual, digamos. Lo que pasa es que hay pocos por ahí natatorios, entonces somos muchos los guardavidas, pero nos gusta, nos gusta estar atentos, nos gusta el salvamento, nos gusta nadar. ¿En mi caso? Y en mi caso es bastante parecido también, como el de él, como dice, la salida laboral es algo fundamental. Yo también, yo soy papá y es fundamental que vivimos en Entre Ríos, ¿no? Si o si que eduquemos a nuestros chicos para que si o si sepan lo mínimo, lo mínimo de lo que es si se caen al río o se caen a alguna pileta, puedan tener alguna posibilidad de sobrevivir, ¿no? Y eso recae, recae mucho sobre nosotros. La prevención, el guardavidas siempre trabaja en la prevención, ¿no? Todo lo que es antes de que pase el hecho. Totalmente acompañada de Vinicius. Sí, de mis viejos sí, y mi hermana también, mi sobrina. ¿Cómo estuvo la prueba? Re bien, hacía frío, pero estuvo buena. ¿Primera vez como guardavidas o no? No, en 2015 soy guardavidas. ¿Hace unos años? Sí, sí. ¿Por qué seguís eligiendo esto? Porque me gusta, porque me encanta. La, digamos, siempre. Desde que arranqué ya me empezó a gustar y, bueno, todos los años trabajo en el CAE también. Lo que más gusta, ¿qué es esto? Trabajar sabiendo que uno está en materia de prevención o saber que está con la posibilidad de saludar la vida de una persona. Sí, totalmente, sí. Es muy importante, digamos. Muy bien. ¿Familia orgullosa? Sí, más vale. Por supuesto, re orgullosa estamos. ¿Vieron a acompañar, como me imagino, en cada momento? Exactamente, sí, ¿no? Es espectacular. O sea, todos los años ya estamos casi, siempre nos la acompañamos, así que estamos contentos y orgullosos de que ella ha tenido momentos así de que ha tenido que ir a rescatar a alguien y es como la anécdota de ella para contarnos a nosotros y nosotros nos sentimos orgullosos. Muy bien. Por eso siguen apoyando la causa. Sí, siempre, siempre. Por eso siguen apoyando la causa de la vida 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 de la vida.